Señores, vos cambiamos los papeles otra vez, porque estoy pensando, pensando meón, que si las llevo hoy para allá, los animales que están sin bebé, las dejo hoy, meón en la cerca, que se harten de agua, mañana por la mañana me vengo muy tempranito, las llevo para el monte y ya se harten de adituna de comer hierba, de lo que ellas quieran, pues sí, sabes lo que te digo, no. Porque si las llevo hoy, mañana de todas maneras tengo que venir por la mañana a darle una vuelta. Yo creo que lo mejor es salir tempranito, llegar allí tempranito, te quedas con ella un rato hasta que puedes y cuando sea la hora, para abajo, a ducharse y para la boda. Va a hacer lo mejor, porque hoy ya va la... es un paseo grande, que yo sé que las cabras van, verás, que las cabras van encantadas de la vida, pero... pues sabes que van a la adituna, van a encantar, pero... lo mejor hoy ya es que arde por aquí, hartala bien de hierba, bien hartala de hierba. Nos quitamos de las prisas, nos quitamos de las prisas, estamos muy tranquilos, las encerramos ahí, se hartan ellas de agua, por la mañana llego, les doy de mamá a todos los chivos y chumba para el monte. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Vamos, ya hemos cambiado los planes, ¿has visto? Qué rápido ha cambiado un cabrero los planes. Hombre, siempre buscando lo mejor para los animales, ¿no? Para mí lo fácil era llevarlas esta noche y dejarlas allí, ¿sabes lo que te digo? Pero siempre buscando lo mejor para los animales, porque están ziquitas, están ziquitas esas. Pues ya está, que dejarte muy bien de hierba, placer y... Y ya está, y ya llegaremos a escorrar cuando lleguemos, las encerramos y a huir. Vamos a dejarla ahí, que ande un cacho para adelante. Están las cabras comiendo con muchas ganas, muy bien. Vamos, muchas ganas no, ansias no trae, ¿no? Mira. Bueno, no pierden tampoco puntadas, pero tranquilitas, ¿ves? Bien, 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 tranquilitas, sin prisa, bueno. O sea, pues vamos a echar la tarde aquí. Los van a agradecer más los animales, porque llevar las horas de aquí y allí al monte son otros cuatro kilómetros. Y todavía me quedan dos para llegar a correr a son dos, seis. Cero. Caminata con primero mejor. Lo que hemos pensado ahora es lo mejor. Hoy la dejamos ahí, mañana, la sacamos tempranito y la echamos para el monte. Y ya está, se acabó. Dibay. Venga, no poned en el camino. No sabéis que vienen los suicidas, los machupichos, y me vais a buscar la ruina. ¡Eh! Mira. Camino no. Camino no me da todo problema. Chivas, mira el chivo, oye, sinvergüenza. Sinvergüenza el hombre. Chica. Mira qué macho malagueño más gorda. Mira el chivo. Chivo no es gorda, oye. Te pegué una pata en los cojones. Mira qué macho malagueño. Este es del chaval. Hermano del otro macho que es más fronco. Este es más fino, ¿veis? Que es más fino. Y ya, eso de que es un macho guapo. Es igual de grande que el otro, ¿eh? Aunque parezca más chico, es igual de grande. Lo que pasa es que es más fino. El otro es más bronco, más macho, con la cabeza más gorda, ¿sabes? Pero de altura es igual y de largo. Lo que pasa es que este es fino. ¿No ves que es más fino que el otro? Qué guapo. Si el otro es guapo, este ya es para quitar este sombrero, ¿eh? Con las puntitas de la oreja dobladita para arriba. Malagueño, malagueño. Puro. Ese la traigo hoy. Qué refriado, chiquillo. Ahí vienen las niñas. Le vamos a dar un banquete que te cagas. Hoy sí. Hoy van a coger un sitio nuevo. Esto nos lo han tocado. Mira cómo está esto, señores. Mira cómo está esto. A un lado y a otro, ¿eh? Esto es entre placas y placas, ¿sabes lo que te digo? Aquí es donde teníamos las placas el año pasado, mi tija. Ahora las tiene mi hermano. Mira. Mira cómo está todo esto. Las vamos a dejar de llegar hasta allí. ¿Veis que hay allí un verde sembrado? Pues mira, 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 mira todos los pibos que tienen ahí. El banquete es tremendo. Bueno, y ya vienen cogiendo desde allí. Está tremendo. Está tremendo desde allí desde el principio. Pero digo, venga, vamos a darle. Y así nos quitamos del camino. Y para aquí estamos tranquilitos que por aquí no pasan coches, ¿sabes? Y aquí rematamos la tarde ya cuando salgan de aquí hartas. De lujo. Mira, 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 mira. A boca llena, ¿no? Han cogido estos sencillos y te vi una cosa. Aquí llevo ya un rato esperándolas. Se han llevado un buen rato para llegar aquí. Y... Viene, viene... Oh, ¿contenta? Chequillo, ¿cómo está esto de comida? Y todo sencillo. Yeah. ¿Qué estupa? ¿Qué estupa se van a meter de pío pío? Con lo que le gustan los botones esos de la floreda. La estupa va a ser tremenda. ¡Qué peado carajo! De careo, coño. Carajo, digo. ¡Qué peado de careo, chiquillo! Tenemos aquí hoy. Vamos a dejarla llegar ahí abajo. Dios, verá cuando lleguen ahí. Que ahí ni se ven. Ahí las tapan los pío pío. ¡Está tremendo! Cuando salgan de aquí van hartas como cochinas. Te lo digo yo. Aquí vamos a... El tiempo que haga falta. Como hoy no vamos a ir para allá arriba. Lo que ellas quieran. A tutiplein. Hasta que salgan de aquí que estén hierba por la oreja. Bueno, señores. No os lo he grabado. Lo de ahí abajo que es lo que estaba bueno. Porque estaba hablando con un chaval. Bueno, y ahora acabo de ver un vídeo en el Facebook. De un hombre que ha ido hoy a hacer las rutas ciclistas. Y ha pasado por allí por la obra. Que por allí hay un carri que por allí pasa todo el mundo haciendo deporte. En la obra donde están los Machu Picchu. Han tirado una pared. Una pared que tiene 200 años. Pero bueno, eso es lo de menos porque eso es material. Pero han clavado una ristra. Un tocho con una ristra de... De gavillas de punta afilada. Para que le pinche la bicicleta. Pero te estoy hablando de una medida de unos 25-30 centímetros de tocho. Estamos hablando que si una criatura se cae de la bicicleta. Porque eso le puede pasar a cualquiera. Va y ese terreno está muy malo. Se cae de la bicicleta. Él la ha puesto para que pinche la rueda. Se entiende. Se entiende. Pero es que no se paran a pensar. Para que no pase la criatura por allí a hacer deporte. Que fíjate el daño que le harán a nadie. Bueno, pues... Por lo que se ve, están haciendo muchas amistades con la gente del pueblo. Estas placas solares nuevas que están poniendo... Porque ahí arriba creo que no es placas solares. Es otra cosa. Es una central eléctrica, pero no sé. Creo que no es de placas solares. Ahí abajo hay otro con las placas solares que ya vi tiene problemática el otro día. Zanco y yo han dejado igual de estrecho que está esto. Lo mismo que tiene esto. Esto no es vered de carne, ¿veis? Esto no es vered de carne. Esto no tenían ni porque haberlo dejado aquí y lo han dejado. Esta gente... Pues, señores, que se me va a quedar un móvil sin memoria. Que esta gente han hecho las cosas alegradas. Ahí donde está la vía pecuaria, ellos han puesto los incos donde termina la vía pecuaria. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esta vía pecuaria tiene 35 metros de ancho. Y en algunos sitios tiene hasta más. Tiene hasta más, vamos, que han dejado ellos más. La vía pecuaria tiene 35. Aquí se han hecho las cosas bien. Pero, sin embargo, allá abajo están diciéndole a la gente que no puede pasar por allí. A los que van con ganado que por allí no puede pasar. Como si el camino fuera suyo a 200, 300 por hora. Igual que está pasando con los mismos de aquí arriba. Y encima usurpando un camino que es una vía verde que tiene 75 metros de ancho y la han dejado un 20. En menos, menos de 20. Está como esto. 5 metros de ancho y la han dejado. Y eso no se va a quedar así. Y claro está, porque la valla se la vamos a arrancar 50 veces o mil veces. Y la pones mil veces, mil veces te la vamos a arrancar y la vamos a poner. No te la vamos a poner, te la vamos a tirar al suelo. Hasta que la ponga donde van los incos. Ahí nos vamos enterando que los caminos públicos son de todo el mundo. Para la gente salir a pasear, para hacer deporte, para sacar su caballito. Son caminos públicos. Que es lo único que nos queda en este puto país. Donde se sigue respetando que la gente tenga un momento de ocio en el campo. Y también no lo vayas a quitar, no, hombre. Eso ya te digo yo que no lo vayas a coger. Que se habéis comido la vereda, no pasa nada. Te vamos a arrancar la valla mil veces, si haces falta. Te la vamos a arrancar y te la vamos a tirar al suelo. Y ya está. Mil veces puestas, mil veces arrancar. Y lo que estaba diciendo, que este hombre ha ido a pasear con su bicicleta. Se le ha pinchado las ruedas. Pero imagínate que se cae y se mete por el pecho la gavilla. Encima de todo, pasáis a 200.000 por hora. Que encima atropelláis los animales. Encima me queréis pegar. Pues se estáis poniendo a la gente del pueblo a favor vuestra. Se nota que estáis haciendo las cosas bien. Estos no tuvieron problemas con nadie. Todos estos que pusieron estas palcas solares aquí no han tenido problemas nunca con nadie. Llegaron, pusieron su valla. Donde tenía que ir, pasaban con los coches. Se dejaban de ir cuando había ganado. Siempre con respeto a toda la gente. Pero allá abajo. En el camino, no es el camino de los muertos. Se llama de otra manera. Pero bueno, allí abajo que están haciendo la vía pecuaria que va a dirección Herena. Creo que la vía pecuaria es un camino de herradura que va a Córdoba y Huelva. Dirección Córdoba y Huelva. Que llega allí a los Carlitos de Herena. Bueno, a aquella gente lo están haciendo muy bien. Se están llevando a la gente a su favor. Sí, por los cojones. Y estos que están aquí arriba, lo mismo. Pues seguía así. Seguía así. Seguía así que lo estáis haciendo bien. Van a llegar a las que es más leo de la cuenta. Pues ahí a buscar un problema. Ahí vamos. Sí, ya. ¿Cómo funciona la co-cicleta, eh? Sin andar. Sin arrancar. Sin contaminar. Pues, tabaco. Pues bueno, vamos a coger ya el caminito arriba porque está bajar está como cochina. Estaba ahí hablando con el chaval del tema este, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Y así que nada, va a haber que coger, meterse en abogados con los abogados de CEDECA de Caminos Públicos de Sevilla y poner las cartas boca arriba y ya está. Es que no hay otra. Y eso es por las buenas. Por las malas te vamos a arrancar la malla. Así que si lo ves, alguien de los trabajadores que se lo enseñe. Se lo vaya enseñando. Para que vaya cogiendo onda.